Se me hizo resentir Sabiéndote inalcanzable Loco de amor por ti Ya empecé a enamorarte Nunca pensé en el desgrecio Me tiene tanto dolor Para no hacer tus besos Me desangreé el corazón Te miro y seguí siendo reina Esclavo estoy yo por tu amor Te miro, te alabo y me muero Todo amor uno en el cielo ¡Vamos, dice! ¡Qué pena, qué pena! Que si es todo para mí En cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena, qué pena! Que si es todo para mí En cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena, qué pena! Que si es todo para mí En cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena, qué pena! Que si es todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Gonzalo Tinguinha Llegó Jire Alegría, alegría Súbelo Marangelo Ceballos El novio del año 2016 El hombre más amoroso Por día de la tierra Me decía yo porque estaba motivado Puse mis ojos a ti Sabiéndote inalcanzable Loco de amor por ti Y empecé enamorarme Nunca pensé que eres precioso Me diera tanto dolor Para alcanzar tus besos Me desangreé el corazón Te mires y sigues siendo reina Esclavo es tuyo por tu amor Te miro, te alabo y me muero Todo por un ilusión ¡Ay Dios mío! ¡Qué pena, qué pena! Que sea solo para mí Que cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena, qué pena! Que sea solo para mí Que cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena, qué pena! Que sea solo para mí Que cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena, qué pena! Que sea solo para mí Que cambio yo para ti No significo nada Y la gente latinquiña ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Porque soy Ginés! ¡Rigo! ¡Alegría, alegría! ¡Ajá!